Hola amigos, ahora les traigo como generar energía por medio del movimiento del agua del mar. Para ello necesitaremos dos dinamos, que nos generarán corriente directa. Dos ruedas de metal, harán que el rotor de cada dinamo hagan su movimiento rotatorio. Cada rueda metálica, girará cada vez que un piñón le dé un impulso. Un impulso similar, al de un piñón que hace girar una rueda de bicicleta. El piñón de este generador, hará su trabajo, hará un semi movimiento de rotación, cuando un brazo, que sostiene un flotador, haga un movimiento de subir y bajar. El mar será el que haga el trabajo de peladear, el mar con sus olas de movimiento hará que el flotador suba y baje, cada vez que suba el flotador, y por medio de un brazo, hará que gire una rueda metálica en un sentido. Y cuando baje el flotador, hará que gire la otra rueda, pero en el otro sentido. Como los piñones de ambas ruedas están encontrados, las ruedas girarán en diferente sentido. Con este movimiento del sube y baja, se podrá aprovechar la fuerza que se produce de ambos sentidos del flotador. Bueno los materiales son, los dos dinamos, la estructura metálica, las ruedas metálicas, un acumulador, contar con mar, y con mucho movimiento, y el querer generar energía, no contaminante. Si te gusto mi proyecto dame una manita arriba, si quieres depender nada más del petróleo, pues una mano abajo. Bye y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!